La mitad de un líder de partido, full de confianza para anunciar el número con el Otorgami. No está un partido, no está un team. El número nunca ha tenido un problema, el número nunca ha definido mi compromiso con Aruba, nunca ha definido mi compromiso con los pueblos. Viaja a pasar, me voy al número 29, me salí de tres Vodgater rivalistas. Me permita comprender que el líder me tiene la flexibilidad, para definir el balance del team, para entregar mañana la lista victoriosa en el ascenso en el Hostal Bureau. Me tiene full confianza del líder para traer la lista con lo que da un reconocimiento, no hay necesidad de nuestro pueblo para sobrar. Lo que no se cuenta, no tiene nombre como esta rivaliza. Lo que no se cuenta, está un compromiso con los pueblos, un compromiso con el futuro de nuestro país, el futuro de nuestro pueblo, el futuro de nuestros ciudadanos, el futuro de nuestros nietos. No le hagan un número definido el compromiso con Aruba, no. El número está en una posición. En realidad, lo que se cuenta, lo que no se encuentra con los pueblos, está esperando, angelando para un cambio, y nosotros como partido MEP, UNI, es la única esperanza para los pueblos, es la única garantía para los pueblos. MEP es el único partido de pueblo, como movimiento electoral de pueblo, que el pueblo está dependiendo, y va a tener ese cambio, y va a tener ese cambio para los pueblos, y eso nos puede reflejar. De unidad, el compromiso y el carbón. Falta siete semanas y un día para los dignos pueblos para la urna electoral. Van a tener el trabajo, los pueblos quieren el cambio, los pueblos están esperando con MEP, los pueblos están confiando en MEP, nos vamos a tener el trabajo para convencer a todos los pueblos de Aruba, que el 22 de septiembre van a poner un fin de ocho años de corrupción, medida y castigo contra los pueblos, y van a abrir el era nuevo de progreso, para un hitur, donde con gente no es digno, el pueblo solo sale, para aprovechar el beneficio de los pueblos, en vez de ocho años de corrupción, estricamiento, donde con un grupito de AFP, en el que se en el mes, empobreciendo a gente de los pueblos. Van a poner un fin, de abuso, de injusticia, el 22 de septiembre, y van a abrir el era de progreso y provecho, para gente en los dignos pueblos, con gran victoria, con gran placer, con gran compromiso, con gente en los pueblos.